¿Por qué? Oh, dime por qué te tengo que amar así Mis lágrimas no dejarán de rodar por ti Fue tiempo atrás cuando ya no tenía nada que perder Y mi voz imploraba por cantar un lugar vacío sin color Ahí me encontraba yo en la infame soledad Pero te cruzaste frente a mí y te vi con ojos llenos de soledad Y creí hallarme otra mitad en ti Ahora es que lo sé por fin que tú siempre estuviste ahí ¿Por qué? Oh, dime por qué te amo con obsesión En mi corazón puedo oír tu voz y me mata del dolor Fue tu voz angelical, mi apoyo incondicional Aunque nunca lo noté, ahora ya lo sé ¡Suscríbete al canal! Solías vagar por el mundo terrenal Llorando por no saber cómo avanzar Pero la eternidad nunca basta para hallar Lo que quieres encontrar Si crees que en nadie puedes confiar Está bien, yo siempre aquí estaré Tal vez es que soy tu otra mitad, lo sé Y tomé la decisión, ahora siempre te protegeré ¿Por qué no te puedo ver cómo antes solía nacer? Aunque cerca estés, aunque lejos estés, no te puedo alcanzar Decir que te olvidaré es sólo una mentira más En mi mente estás y en mi corazón, no me puedo engañar ¿Por qué es que te llamaré? No tengo una razón, en mi corazón puedo oír tu voz y me mata del dolor Fue tu voz angelical, mi apoyo incondicional Aunque nunca lo noté, ahora ya lo sé ¿Por qué siento esta pasión? Aún no encuentro la razón La respuesta simple es, pero aún así no puedo responder La respuesta simple es, pero aún así no puedo responder La respuesta simple es, pero aún así no puedo responder